...es vida, de fuego y esperanza, para enfrentar la vida. Con mi mirar rasgado, tengo clara la visión, mi boca ancha y fresca, hace la declaración. Quien ha sido libre, como todo lo creado, que creo en la fuerza de mis antepasados, que no me intimidan y no callarán mi voz, por mis vellos, por mis coros van a enterarse quién soy, mis caderas anchas, mis pómulos enfrentados, a la ventolera escarcha, nieve y granizados. Me mantengo firme y mis piernas me sostienen, en resiliencia permanente, mira, nadie me defiende. En evolución, renuevo a mi la mujer, de aroma y rico, y hue, a la molenga y cifre. Con mis labios pintados, calafate, olor mate, con mis pechos destinados, solo a tija alimentarte. No requiero de la exhibición, el cargo en mi escenario, concientizar es mi misión, no necesito intermediarios. Pido en el día a día, aprender de mis errores, alcanzar sabiduría, que no me voten decepciones. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy ventisquera que aguarda, de pelo alto al temido día. De águilas de invierno, soy guarida. De coseja, de la patagonia sin represa. Respiran en mi todavía, respiran en mi todavía. Respira, respira, respira. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. Soy mujer del viento, de la patagonia sin represa. A su, a su, a su, a su, a su, a su. A su, a su, a su, a su, a su. A su, a su, a su.